Hola, buenas tardes. Esta vez ha sido un nuevo vídeo y vamos a cargarnos al puto terror incisivo de una vez. Esta vez llevo esta pistolita, la que matamos con el miniboss de antes. No, no era miniboss, era el boss de hecho. El tocho, sí. El que te desgarraba, que me mataba de un hit. Vamos a intentar cargárnoslo con esto, puesto que cuando el bicho cae, me viene bastante frío el DPS. Debería de estar intentando hacer otro dogeo que hay. Lo voy a intentar ahora, que es este. Pero vale, si me saliera, mejor. ¿Vale? Ahora ahí me salió bien. Joder. Básicamente es no mandar dirección. Es decir, dogear sin mandar dirección. Pero me quedé sin energía. Este boss, tío, por algo dice todo el puto mundo que es el boss más chungo del puto juego. Es decir, creo que de cada 20 personas que leo alguna reseña de este boss o algo de este boss, solo una dice, guau, qué boss más fácil. El resto son todos. Joder, qué chungo. Vale, estaba recargando y me lo como de gratis, como un imbécil. Vale. ¿Puedo recargar ya? Gracias. Lo que pasa es que me acuerdo que cuando el boss salió, tenía un mini glitch. Que era que... Eh... Podías... ¿Cómo se dice? Fuck, doyé muy pronto. ¿Vale? Lo diré, eh. Lo diré. Lo prometo. Podías quedarte al fondo, donde estoy yo ahora, si la squad no te daba las laterales. Pero... Eso es obvio que ya lo corrigieron. Porque si no, era muy guarro. Vale, sacamos la escopeta. Vale. Sangrado. De carga normal. Juegos de laterales. Coño, me ha... ¿Qué coño me ha dado? Wait, 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 wait. Ay, ¿qué me ha dado? Porque sí, sí, que luego me mató fueron las fúas. Pero hubo algo que me quitó más de media vida de repente y no sé qué fue. Y creo que fui gilipollas y tenía que haber hablado con la dama de Iskal. Para comprarle anticorrosivo. Eso sí que fue una cagada por mi parte muy brutal. ¿Vale? Vale, para esquivar esas fúas solo me tengo que acercar. Mierda. Voy a tomar una poción. Cueto, máquina. Estas fúas me acerco. Y ahora me alejo. Y lo vuelvo a escribillar. Y ya está. Vale. 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 A ver. Vale. Estas fúas... Vale, ahora ya no. No. Me cago en tu puta madre. Que hay que tener un timing muy preciso. ¿Vale? Vale. Vale. Por aquí. Venga. No. Quieto. Quieto. Ahora se viene la parte chunga, creo. Pues para. Quiero... Atontado el personaje. Vale. Vale. Con calma. Con calma. Sé que es un... Quieto. Por lo que más quieras no mueras ahora, Adrián. Vámonos. La ballesta. Joder. Como te quiero. Los gilipollas. Vuelvo aquí. Es un normal de mierda. Oh. Que osco le tengo. Este bicho. Y lo peor de todo es que ese bicho... Son los... Los púas. En plan. Los que reventamos en... La tangión normal. Que son las púas. Que hago en su puta madre. Dios. Que gustazo. Vale. Vamos a cambiar esto por esto. Le quitamos esto. Que se lo había puesto antes sin querer. Vale. Sin querer. Tenía pensado usar... Esa estrategia. Pero no... Al final dije... Espera. Tenemos esto que es como una escopetilla. Y puedo hacer bastante DPS cuando se cae. Y... Dicho y hecho. Que bien me vino cuando se cayó el bicho. Oh. Que gustazo. Por Dios. Madre mía. Y creo que me estás hablando la alarma del móvil. Me cago en todo. De hecho, hubiera un momento a apagarla. Un segundo. Hayas desde el directo. Capaz. Vale. Ya está. Lo he solucionado. Vale. Continuemos con el episodio. Cuando me toque matar a los... Skull. A ver cómo... Bueno. Skull no. Eh... Buah. No me sé cómo se llama. Fuck. Se me olvidó el nombre. Es que era el nombre chunguille. Susto. Me acaba de dar el grito del mazo. Pensé que me atacaba a algo. Vale. No hay nada. Nos piramos. Uf. Qué gustazo. Por Dios. Lo que me ha costado matar a ese puto bicho de mierda. Porque vosotros habréis visto esa parte. Pero yo llevo a lo mejor 25 intentos más. Eh... Dije... No lo voy a grabar por el hecho de que... Eh... Su puta madre. ¿Sabes? Es decir... Llevo aquí más de una hora intentando... Matarlo. ¡Epa! Le ponemos a esto. Y sacamos la gallesta. Pulpa casa. Mierda. ¿Por qué no doy eso, tío? Si lo vi venir. Esto es el que se transforma, ¿no? Sí. Vale. Con calma. Y avanzamos. Vamos, vamos, vamos. Oh, mierda. Hay uno de los... ¿Sí? No me grites. ¡Ey, hijo puta! El perro. Me lo ha movido. Que no grites. Vale. Hostia. Payaso. Que me matas. ¿Vale? ¿Puedo tomar una poción? Vámonos pa' allá. Vale. ¿Ahora lado izquierdo o derecha? Me lo dollea, tío. Coño. Que te mueras ya. Vale. Vamos a sacar al chucho. Y nos curamos otra vez. Vamos, vamos, vamos. Cañita, 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 cañita. Vale. Ok. Va a ser por la derecha. Ras. Y pillando. Todo el que pillamos lo reventamos. Y ya está. Eso no me da ya. Ese no me sin ni como no me ha dado. Porque no lo he esquivado. Pero bueno. Está guay que tenga mala puntería. Yo que sé. Vale. Ese debería morirse ya solo con el sangrado. Debería. Me matan. ¿Qué? Que se estaba a punto de acabarse. Vale. Hay un boss y no sé dónde. Hay un boss y no sé dónde. ¿Dónde está el puto boss? Supongo que estará arriba. Está el perro allí. Vale. Lo tengo a la izquierda. Ahí lo está. Vale. Joder. ¿En serio? Eso no lo traspasa. Tía. Oh puta. Vale. Buena perrita. Buena perrita. Buena. Vamos. Tengo ganas de disparar. Tía. Vale. Qué puta casa. Combo rápido. Esos bichos meten demasiado. Metían demasiado en el modo normal del juego. Como para no meternos en el modo hardcore. ¿Sabes? Vale. Yo les dije que iba a ir full derecha. Así que iba a ir full derecha. A ver qué hay por aquí. Tengo aquí uno de los que gritan. Hostia. Lo que tengo aquí es un puto chamán. Vale. Hostia. Pero. Por favor. ¿Me puedo mover? Vale. Este perrete está a punto de acabar. Vamos a sacar otro. Que hago un chiquete. Reviento con el mazo. Joder. Puta. Bueno. Es ya. Hasta afuera. Soy gilipollas. He gastado una bala para nada. Y mapa. Nos queda aquí. Puede que arriba hubiera otra salida. Pero lo dudo bastante la verdad. Sinceramente. Dudo bastante que arriba hubiera otra salida. Pero bueno. Ya lo comprobaremos. Ya que sé. Yo ahora mismo quiero avanzar sin más. Ay. Quiero acabaréis esta mierda. Más que nada porque quiero empezar el puto DLC de nieve. Que quiero conseguir mis cositas para. ¿Cómo se dice? Para la ballesta. Y aquí así no puedo. Vale. ¿Esta puede ser dungeon de boss? Nah. No creo. Esta es dungeon de puerta. Me refiero. Esta es la dungeon que nos abre la puerta intermedia. Creo yo. Tiene que haber una dungeon de puerta. Y luego tiene que haber una dungeon de boss. Es lo que nos falta. Vale. Aquí hay. Ah no. Pues sí. Es dungeon de boss ya. ¿Están aquí? Hostia. Bueno. Entonces la dungeon de puerta. Sí. Hacia arriba había otra dungeon. Vale. Vamos a cambiar esto entonces. Ahora sí que estamos jodidos. A ver. ¿Cómo hago yo esto? Torretitas. Vale. Pues vamos a coger torretitas. Vamos a intentar pasarlo. Voy a darle tres intentos en este vídeo. Si tres intentos no me lo paso. Lo dejamos para el siguiente. Pero. Hostia. Que rápido llega a la dungeon. ¿No? Vale. Está claro que. Nos falta ahora. Nada más matar a este. Vamos a ir directos a por otro boss. Ya os lo digo. Porque le voy a dar el corazón a la. A la reina de Iskall. Así que. Cien por cien. Vamos a ir directos a por otro boss. Que va a ser el rey. Para no dar el corazón. Nos va a querer matar. Y si lo mato. Me va a dar un arma bastante OP. Es un sniper de rayos. Vale. La cinemática de este gilipollas. Que sigue. Que sigue. Que eres muy fuerte. Que eres un crack. Que eres un máquina. Un piedra. Venga. Déjame matarte ya. Vale. Vale. Hostia. Pero dojea. Vamos a cargarnos eso. Ese es el otro boss. Que aparece después. Pero. Y este es el problema de este bicho. Eso no sé por qué no me ha dado. Pero me alegro. A ver. La forma. De conseguir el arma secundaria de este tío. Es matarlos a los dos a la vez. Es matarlos a los dos a la vez. Hostia. El jamejameja. Se me había olvidado. ¿Qué jodido va a ser pasarse esto? ¿Qué jodido va a ser pasarse esto? ¿Qué jodido va a ser pasarse esto? De la derecha. Porque así el bicho aparece con menos vida. Porque si le bajas cierto porcentaje de vida al primero. El segundo aparece full vida. Entonces la estrategia es. Le bajas un poco al primero. Y arrancas tú al segundo. No me james. A ver. Vale. Vamos a. Estar esta verga. Antes de que me pete a mí. Vale. Joder. Me curo. Y vamos a aprovechar a. Hacer DPS. Mientras el otro no ataque. Pero que estoy docheando tío. En serio. Este. Este juego. Este juego tiene un problema con. Con el tiempo de respuesta. De los controles. Porque no es que digas. No. Es que le estás dando muy apurado. Y por eso no. No. Es que estoy spameando. La X. Y no dochea. Es decir. No hacen ni la animación. Que luego me den o no. Porque la timeé mal. Vale. Ahí. Te lo compro. Que timeé mal. Y. Haga la animación antes. O más tarde. Bien. Ok. Pero tío. Una cosa es eso. Y otra cosa es que ni. Haga la mago de animación. Yo. Ahora. Ahora sí que fue cagada mía. Vamos a. Vale. Vale. Mierda. Me había dejado el polvillo en el medio. Me cago en todo. Deja que iba a hacer tres intentos. Pero es que me apetece hacer otro más. Es que. Este bicho. Este bicho. Me encanta. Es decir. Es un combate que me encanta. Es súper difícil. Pero me encanta. La estrategia de cargarse a estos es la colmena. Pero no la tengo. Esa es la putada. Literalmente la colmena es como las nubes de gas que me mandan ellos. Van directos a los enemigos. Pero claro. Yo no la tengo. A ver. Entramos. Torreta. Torreta. Ballestazo tocho. Dolleamos eso. Ballestazo normal. Dolleamos eso. Abrimos este huevo. Dolleamos. Vale. Vale. Las nubes de gas. Me lanza esto. Traemos nubes de gas. Pillamos Ballesta. Recargamos. Vale. Se no me ha dado. Tengo que tener cuidado con el otro. Vale. Me ha hecho de jame 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 jame. Sin problema. Me voy a hacer otro. Hostia mierda. La nube de polvo. En el suelo. Tengo que cargarme a este rápido. Vale. Vale. Uno fuera. Me he muerto porque me vino el gas. Por the fuck. Más que nada. Ahí me centré en el bicho. Porque eso es un grito. Que literalmente. En. Un modo normal. Y con armas super chetadas. Me one shoteaba de un hit. Si te one shoteas un hit. Un hit igual. Lo que me refiero. Que me mataba de un solo toque. Y ahora en hardcore. Pues. No me lo quiero ni imaginar. Pero vale. Lo tenemos más o menos cogido el timing. Más o menos sabemos como va. Son dos torretas. Ballestazo. Tocho. Torreta. Torreta. Ballestazo. Tocho. Mierda. Ahora no doye eso. Vale. Ahora es. Una de estas. Ahora viene eso. Quitamos. Esto. Petamos el gas. Lo llevamos esto. Le lanzamos otro sangrado. Hostia. Que había otra nube. Había otra nube. Que ya tenía el timing. Tío. Ya sé cómo hacerlo. Qué asco. No sé ni cuántos intentos llevo. Dije que iba a hacer 3. Pero es que me engancho a esta batalla. No puedo parar. No puedo parar. Ahora sí que sí. El último. Ya. Me da igual lo que haya durado el vídeo. O lo que no. La verdad. Me la suda un poco. No importa. Es divertirme. Y con esta batalla me lo estoy pasando de puta madre. Aunque solo esté pillando como un gilipollas. Pero bueno. Lo que pasa cuando grabas recién levantado. Tienes unos reflejos de mierda. Joder. Ahora. Ahora sí que fui yo súper lento para esquivar. Vale. Vale. Vamos a asegurarnos de que no haya más gas de mierda. Eso sí que no me lo esperaba. ¿No me tenías que haber disparado ahora? Vale. Nada. Vamos a dejarlo aquí chavales. Vamos a dejar el episodio aquí. Porque estoy pillando como un gilipollas. Y no me apetece seguir pillando. Espero que os haya gustado este vídeo. En el próximo episodio intentaremos cargarnos a los dos jefes. Y conseguiremos por fin mi nueva armadura. Y la que tanto estoy deseando tener. Para empezar a tener más daño. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Like favoritos. Y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.